¿Qué pasa con Alberto Fujimori? ¿El expresidente Fujimori toma también algunas decisiones en el proceso popular? Nosotros lo tomaríamos, por lo menos yo. ¿Qué opina usted sobre la renuncia? Eso no lo sé, porque el presidente Fujimori tiene que disfrutar de su libertad, de sus nietas, de su familia. No puedo yo decir si participará o no. También tendría que hacer una decisión de él como ciudadano. ¿Qué opina usted sobre la renuncia del señor Ávila al interior de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, él tendrá sus razones. Ustedes ya saben que nosotros en la subcomisión hemos tomado una decisión, que es votar por la inhabilitación y faltan todavía dos instancias, que es la permanente y el pleno. En este caso se le atribuye, digamos, algunas gestiones propias para que la exfiscal Patricia Benavides pudiera asumir en el cargo. Bueno, les recuerdo siempre, nunca yo adelanto opinión de nada. En la subcomisión ustedes han visto nuestra actitud y nuestros votos. Todavía como bancada estamos esperando cuál es la decisión que tomaremos en el pleno y en la permanente. El señor tendrá sus razones y además no solamente por renunciar queda libre de algunos hechos que se le imputa. Hay que tener en cuenta eso. El señor, aun cuando haya renunciado, tiene que seguir dando declaraciones y va a tener que asumir. Eso es lo importante. En algún momento también se cuestionaban más declaraciones de Jaime Villanueva y que también la involucraban. Ya han pasado dos semanas y bueno, recién podemos conversar con usted. ¿Cuál es su posición justamente? Bueno, lo he dicho desde el principio cuando he venido acá y ustedes mismos me preguntaron si me he reunido con el señor Villanueva. Ya le he dicho de qué se trata y toda aquella cosa que ha declarado ese señor Villanueva. Hay cosas que ya han sido corroboradas y otras que tienen que ser corroboradas. Efectivamente. ¿Pueden formar una comisión multiplática? ¿Usted niega eso? Yo declaré acá mismo también que sí me he reunido con el señor Villanueva y que sí me he reunido con la señora Benavides tres veces y las tres veces en la institución, en la fiscalía. ¿Nada por el nombre de fujimorismo? Ningún acuerdo y no a nombre de fujimorismo. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Y esto para mí es caso cerrado. ¿Usted pide que no se registraran sus visitas? No, de ninguna manera porque, como menciona el mismo señor, que es carro negro, es el carro de la vicepresidencia. Porque los congresistas, sepan ustedes, no tenemos carros oficiales, solo es la vices. Y entonces ingresé con el carro negro por donde se nos dice que es la puerta, que es el garaje. Respecto al caso de la investigación que ha abierto el Ministerio Público contra Martín Vizcarra, ¿ya lo vea pertinente o considera que se ha demorado bastante? Bueno, se demoraron bastante. Hay que tener en claro eso, se demoraron demasiado. El señor Vizcarra además ya fue inhabilitado por el Congreso por otro caso, pero andaba por ahí y haciendo TikToks, etc. Pero se ha demorado, pero qué bueno que ya se ha iniciado y esperemos.